¡Hola! Hoy te hablaré de la monarca y su ciclo. Todo comienza cuando una monarca pone sus huevos en el revés de las hojas de Asclepia oscura sábica. A tres días de la puesta, emerge la oruga y procede a alimentarse vorazmente de las hojas por nueve días, para luego ir a posicionarse en un lugar seguro y convertirse en crisálida. Después, pasarán de nueve a doce días para ver nacer a la nueva mariposa. Esta belleza es una excelente polinizadora. En sus recorridos de 5.000 kilómetros por México, Estados Unidos y Canadá, nos han regalado gran parte de la biodiversidad. Esta oruga solo crece en Asclepias. Si no hay, está en peligro. Ayudemos a preservar plantando Asclepias en nuestro patio o jardín. Muchas gracias por estar aquí y por compartir. ¡Hagamos esto en grande! Estará genial que te suscribas.